hola chicos bienvenidos al canal de crisis 1993 hoy día voy a hacer una pelea con chiquito el crack chiquito a ver dónde está chiquito chiquito ahora voy yo vamos chiquito vamos 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 chiquito carajo vamos vamos chiquito no con la 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 chiquito ¡Vamos, Chisito! ¡No curras! ¡Esperadis! ¡Vamos, Chisito! ¡No corres, Chisito! ¡No corres, no corres! ¡No corres! ¡Vamos, Chisito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chisito! ¡Vamos, Chisito! ¡Vamos, Chisito! ¡Vamos, Chisito! ¡Vamos, Chisito! ¡Vamos! ¡Vamos, Chisito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chichito! ¡Vamos! ¡Anda, bro, Chichito! ¡Ven! ¡Pro! ¡Chichito! ¡No! ¡No coles, Chichito! ¡No coles, Chichito! ¡Vamos, Chichito! ¡Vamos! ¡Vamos, Chichito! ¡Vamos! 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 a muchos vamos vamos no con la chiquita no por la forma con la chiquita no por la forma ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Chisito, por los TPA que me han ganado! ¡Ah, igual, Chisito, va corriendo! ¡Va corriendo, Chisito! ¡No corras, no corras! ¡No! 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 ¡Vamos! vamos me están rompiendo me están rompiendo bien, ya no tienes pantaloncito me están rompiendo 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 vamos, 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 vamos me están rompiendo ¿dónde está Chisito? ¿dónde está Chisito? aquí está Chisito aquí está Chisito vamos Chisito vamos Chisito Mierda ¿por qué es que se lo hace? Chisito me está rompiendo y Vamos Chisito, vamos Uh, me ganó Me ganó el buen Chisito, me ganó Por fin Bien, me ganaste Chisito Ah, se fue el Chisito Ah, llegó al mar Ahí está, foto Ahí va Voy a terminar ¿Qué pasa? Gracias.